Vamos a hablar ahora de un nombre propio de una familia, sin duda, de raza, de música, clásica, de cantantes, de nombre de verdad, potente. Su hijo va a venir y va a estar con nosotros hoy. ¿En serio? Sí, está con nosotros hoy. Y es un día muy especial para él y lo vais a entender ahora. ¡Miguel Molina! Bienvenido a la mejor canción jamás cantada. Podéis sentaros tranquilamente en el sofá, sí, sí, con el aro y tal. ¿Habéis pegado una carrera con el aro? Miguel, un día muy importante para ti. Ha dado la casualidad que hoy... Hoy, precisamente, sí, es el 9 de marzo y... Habría cumplido 91 años mi padre, don Antonio Molina. Así que... Hoy es el cumpleaños de Antonio Molina, 91 años. Se lo dedico a él, que se lo merece todo. ¿Qué representa para ti un artista como don Antonio? Hombre, como artista, yo creo que es único. Es único, lo que hacía era especial. Nació con un don de Dios y una voz que llevaba al corazón de mucha gente. Hizo muy feliz a mucha gente por medio de la música. Fue un hombre que nunca se le subió nada a la cabeza, sino simplemente regalaba lo que tenía y lo que Dios le había dado, que era esa voz maravillosa, esa manera de decir las cosas. Y de, pues eso, de cantar. Como solo lo sabía hacer él, ¿no? Que era Antonio. Antonio Molina. Y al margen de mi padre, pues, lo que logró también fue ser mi mejor amigo. Yo, o por lo menos con el que más cosas he compartido y me he seguido, pues, seguir compartiéndolas. No tuve esa suerte. Pero sigo hablando con él mucho, sigo sintiéndole, llevándole mi corazón, como creo que mucha gente en este país sigue teniéndole ahí. Porque era lo que sí que era una persona buena. En el buen sentido de la palabra, en el gran sentido de la palabra, un buen hombre. Que siempre intentó ayudar a, bueno, al que lo necesitaba y que nos regaló esa voz, esas canciones que son... Eternas. Eternas. Miguel, ¿qué canciones sonaban en tu casa, que tú recuerdes? De pequeño. Ufff. De todo. La verdad es que había bastante libertad, ¿eh? O sea, quiero decir, sonaba mi padre, obviamente. Y sonaba siempre el piano, el piano de mi padre y los ensayos de él. O sea, como algo para nosotros muy normal. Volvías del colegio para comer a mediodía y ya estaba él ensayando sus nuevos temas, nuevos discos, todos los... Pues, porque fue una de las personas que más discos grabó, más canciones grabó. No paraba de trabajar. No eran las giras que se hacen ahora, sino que eran giras mucho más complicadas. No es que las de ahora no lo sean, pero sí eran pueblecito tras pueblecito, con esas carreteras. Cantaba de un lado a otro y siempre animando y ayudando a la gente por medio de lo que le había dado Dios, ¿no? Que era ese don y esa manera de amar a la gente por medio de su arte, ¿no? Sé que me vas a decir que no, pero... ¿Te podrías quedar con una canción de tu padre que tú digas mi preferida? No es... Sí, bueno, hay muchas, pero... Por ejemplo, mira, yo ahora acabo de terminar mi primera película como director y ha sido inevitable el poner un par de temas de mi padre, porque él lo pedía la película, El tiempo precioso que he hecho ahora, así se titula. Y hay una canción que se llama Remordimiento, que me parece que es un espectáculo de canción. Pero no sé, es que hay tantas... Rosario, es preciosa, no sé, Mar Blanca... Claro, estamos hablando de actores por ahí, imagínate para elegir una canción. Miguel, ¿tú no paras tampoco? Estás ahora dirigiendo, me has dicho. Sí, bueno, he terminado de dirigir, ya te digo, mi primer largo. Me he metido, me he embarcado en esta historia, que se llama Un tiempo precioso. La verdad es que hemos pasado un tiempo precioso haciéndolo. Y ahora estamos en todo lo que es postproducción. Y bueno, ya sabes que estos son proyectos que son a largo plazo, porque se te van un par de años haciéndolos, pero vamos, ya estamos cada vez más cerca, ya estamos en todo lo que es la postproducción, simplemente afinando mucho la maquinaria para que salga lo mejor, porque ha sido un esfuerzo muy grande. Yo doy gracias desde aquí a mi equipo, que he tenido un pequeño pero gran equipo, lleno de muy buenas intenciones y muy buenos profesionales, del primero al último. Los podría decir todos porque es un equipo muy pequeño, yo soy una persona muy simple. Y mi película es casi lo mismo. Es un viaje al interior del corazón de una buena persona, con un problema como es el Alzheimer. Tenemos todo el apoyo de la Asociación de Alzheimer aquí en España. Ha gustado mucho a ellos porque hemos hecho un pase privado, tanto a ellos como a la gente que fue a verla en ese pase privado, porque había que hacerlo. Y bueno, estoy esperando a que os guste a todos. Y deseando verla, que estamos todos. Acorda, es un tiempo precioso. Lo veremos. Porque el tiempo es precioso y hay que aprovecharlo. Hay que vivirlo, hay que vivirlo. Miguel, siendo el día que es y contigo aquí, estamos en los años 50, hoy tiene que sonar una canción de tu padre y que sirva eso también como pequeño homenaje. de nosotros para él. Muchas gracias. Antonio Molina, en los 50, era alguien inspirador para toda la población española. Y la canción Soy minero, pues significó mucho en hogares, en casas, en los corazones de muchos españoles. Yo no mardigo ni suerte porque minero nací aunque me ronde la muerte. Supongo que tenía una especie de pájaro metido en la garganta que le hacía cantar como nadie. Es que no era técnica, es que era un don, ese don de poder cantar durante tanto tiempo, de dejarte con la boca abierta y decir es que sigue y sigue y sigue cantando y no estás respirando. Y la gente piensa que el talento se tiene y solo se tiene. Es mentira, el talento se tiene y hay que hacerlo crecer. Antonio lo entrenaba cuando comía, cuando cenaba. Yo creo que no había ni un solo minuto en su vida que no cantara. Soy minero es una canción que nace de un gran letrista que se llama Ramón Perello, que era huérfano de un minero. El trabajo intenso e inmenso que tiene una mina, solamente ha habido un tipo que lo haya sabido contar, que es Antonio Molina. Soy minero, estaba dentro de mi repertorio, la cantaba por el puerto de Roquetas de Mar. Yo creo que ahí es donde me di cuenta realmente que mi pasión era la música y quería dedicarme. Si Estados Unidos tuvo a Elvis Presley, nosotros en los 50 tuvimos a Antonio Molina. Soy minero. Fíjate Miguel, que de nuestro siguiente actor y cantante, podemos decir también aquello de esa voz es una mina. Su apellido es lo único realmente que no le hace falta y acaba de sacar nuevo disco, alto voltaje. Esta noche Paco Arrojo viaja al año 1955 para cantar Soy minero. ¡Vale! Seré el mejor barrenero de toda sierra morena, de toda sierra morena. Bajo a la mina cantando porque sé que en el altar mi madre queda rezando por el hijo que se va. Y cuando tengo una pena, lanzo al viento mi cantar. Soy minero y temble mi corazón con pico y barrena. Soy minero y con caña, vino y ron me quito las penas. Soy barrenero porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido de una grande. ¡Vale! 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 impresión cantar delante de ti esta canción gracias y con todos los respetos para tu familia que admiro y quiero tantísimo de verdad de corazón de verdad y has hecho una versión que llega al corazón muchas gracias y que muchísimas gracias por bueno por este regalo él te lo va a agradecer más que maravilla gracias gracias quiero que ahora este aplauso de verdad miguel se va pero esta es tu casa este es tu programa vuelve cuando quieras de verdad seguro porque quiero decir algo que nunca he dicho en la vida y esta noche lo voy a decir dímelo a ver corazón porque yo me siento muy orgullosa y hoy en el coche lo he dicho es que miki y su padre es familia yo tengo la suerte de que mi padre es familia de su padre para toda españa estoy orgullosísima de pertenecer a la familia ¡Bien! 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 Mucha presión, ¿eh? Cantar delante de la familia. Sí, sí, imagino. Pero yo, la verdad, lo he hecho con todo el cariño, con todo el respeto y con todo el amor. Y para todos vosotros. Te ha ganado, te ha ganado su respeto, te lo ha dicho él. Muchas gracias. No teníamos ninguna duda. Paco, ninguna duda. Llevas casi 25 años en los escenarios. Nos has traído una versión. Has unido, yo creo que la cuenca minera asturiana con Broadway, directamente con... Has hecho una versión como muy de musical, de lo que tantas veces nos has emocionado. Y encima delante del hijo de Antonio Molina, delante de Miki, de Miguel, tenías un papelón y lo has bordado porque eres un pedazo de artista. Muchas gracias. Enhorabuena. Felicidades. Nos ha gustado mucho. Gracias. Anabel. Pues... Pues sí que es verdad, Paco, tú y yo que nos conocemos y he tenido la suerte de trabajar contigo que tienes a rojo. De verdad que lo tienes. Porque eso, cantar delante de Miguel semejante canción y cómo lo has hecho, de verdad, con ese sentimiento y convertir esto. Porque tú ves... Yo me acuerdo de la película que soy minero. Igualito, igualito. Minero. Y de repente, has hecho una balada con una cosa así como tan bonita y tan romántica que es alucinante cómo cambiáis las canciones y le dais vuestro sello y vuestra personalidad. Pero la tuya también está muy bien. La versión que he tocado. Soy minero. Yo creo, Anabel, que además es lo bonito de este programa, que tenemos la oportunidad de los artistas de darle una vuelta con todo el respeto a canciones de siempre y más de esta década de los 50. Y por eso felicidades a todos vosotros, al equipo artístico, a Manu Guis, porque es una maravilla, de verdad. Y quiero decir que el derroche de voz que has hecho es alucinante. No, 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 como has hecho esos quiebros, subidas, bajadas, que es un gran regalo para don Antonio y que espero que mi versión también le haya gustado.